Para facilitar tus inquietudes te traemos una nueva experiencia de interacción, nuestro chatbox. Inicialmente debes entrar al portal de clientes e iniciar sesión con tus credenciales. En la esquina inferior derecha encontrarás nuestro chatbot donde podrás realizar tu consulta. Tenemos una serie de artículos que pueden aplicar y podrás resolver lo que nos habías preguntado. Pero si el artículo no solucionó tu duda, podrás contactarte con un agente especializado. Para eso vas a elegir la opción de no a la pregunta fue útil el artículo y empieza a diligenciar los datos que se te piden. Luego de esto estaremos asignándote un agente. Automáticamente se crea un ticket para que puedas hacer el debido seguimiento de este nuevo caso y se te solicitará más información sobre tu consulta. ¡Gracias! 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 Al finalizar el chat enviaremos una pequeña encuesta donde conoceremos cómo te fue con nuestro servicio que no olvides responderla, ya que gracias a tu feedback podemos mejorar para ti. Además, en el portal de clientes en la parte de Mis Solicitudes podrás hacer seguimiento de tu caso creado en el chatbot. Esperamos que esta nueva funcionalidad sea un gran apoyo para ti. ¡Gracias!